Proverbios 22.4 Proverbios 22.4 Dice Riquezas, honra y vida Wealth Ok, no problem The rich Honor and life Wealth, honor and life Son la remuneración De la humildad y el temor de Jehová Of being humble and fearful to the Lord En nuestro paso por la tierra Todos podemos cosechar y adquirir muchos bienes Muchos de esos bienes pueden ser importantes Y también útiles Many of those things we obtain could be useful and important Ya hemos aprendido sobre la importancia de adquirir posesiones hacia la eternidad We have already learned about the importance to obtain possessions to eternity Adquirir posesiones para la eternidad es lo más inteligente To acquire possessions for eternity is the most intelligent thing Es lo más productivo y lo más sensato It's what's more productive and more logical Debemos adquirir posesiones que se vayan con nosotros We should acquire possessions that will go with us Cuando decidamos o el cielo decida que partamos hacia la eternidad El hecho de haber llegado sin nada a la tierra Nos dice que del lugar donde venimos y hacia donde vamos No requeriremos nada de la tierra Pero es importante conocer Que Dios tiene un plan para nosotros en la vida terrenal No podemos ignorar lo que dice la palabra Que los bienes eternos van unidos al espíritu y al alma Si deseamos poseer riquezas en la tierra lo cual no es malo Debemos pensar como sirve para mi eternidad lo que consigo en la tierra Existen tres maravillosos bienes que tú puedes obtener Ellos te ayudarán en tu paso por la tierra hacia el cielo Pero lo más importante es que estos tres bienes Pueden ser el mejor legado, la mejor herencia para nuestras generaciones Una vez más leamos Proverbios 22, 4 Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová Estos tres bienes son honra, riqueza y larga vida Vamos a hablar hoy como adquirirlas y disfrutarlas Pero sobre todo como entregarla a nuestras generaciones Para tocar este tema vamos a movernos por ese capítulo 22 El versículo 2 nos habla del primer elemento que tú puedes cosechar en la tierra Dice así Puedes leerlo ahí en su pantalla en inglés y en español El rico y el pobre se encuentran Ambos los hizo Jehová El primer bien terrenal para un ser humano son las riquezas Estas riquezas pueden cambiar la perspectiva de su vida en la tierra Las riquezas pueden cambiar tu paso por la tierra Las riquezas tienen un gran valor no por lo que puedes comprar con ellas Las riquezas tienen un valor cuando están ligadas no al tener sino al ser Ya hemos hablado en otras ocasiones que Jesús nunca dijo yo tengo pero siempre dijo yo soy Pero las riquezas pueden adornar lo que tú eres Las riquezas pueden hacerte aparentar lo que tú no eres Y las riquezas pueden condicionarte a que tú nunca seas lo que Dios quiere que tú seas Así que estamos hablando de algo sumamente importante Repito su importancia no está en lo que nos pueden dar Sino en cómo las riquezas se relacionan a lo que somos Hay gente que no es nada en el paso por la tierra y las riquezas le sirven para ocultar sus miserias humanas Lo que yo tengo me puede servir o me puede estorbar Pero hay una cosa que es segura y debes tenerla clara Lo que tú poseas está fuera de ti Diga conmigo lo que poseo está fuera de mí Sería bueno hacer un análisis Y espero que el juego de palabras no los desenfoque El análisis es este Hay que pensar si lo que tengo lo tengo O si lo que tengo me tiene Tu carro Tu casa El perro La empresa El dinero Mi profesión Los hijos La familia Mi cónyuge ¿Me sirve o le sirvo? ¿Soy su dueño o soy su esclavo? ¿Lo tengo o me tiene? Dedito así que conmigo Say it with me Ayayayay El amor a las riquezas es raíz de todos los males Dice la Biblia Pero si tú logras impedir que ellas te gobiernen Se pueden convertir en una herramienta maravillosa para tu vida Con el dinero tú podrías en una actitud correcta construir una vida efectiva y tranquila El texto que leímos ahora dice que Dios hizo tanto al rico como al pobre Dependiendo de donde naciste tú fuiste rico o pobre al nacer Ese es un don de Dios A los dos se le dio la vida Y tanto el pobre como el rico tienen la posibilidad De identificarse con cualquiera de los dos perfiles Tú puedes nacer rico y tener un perfil para pobre y serás pobre toda la vida Tú puedes nacer pobre y tener un perfil de rico y la vida se encargará de que tu perfil se cumpla Hay gente que tiene mucho dinero y viven como unos verdaderos miserables Y hay gente que no tiene en su refrigerador nada que comer Pero su actitud es de gente poderosa Existen varias tentaciones respecto al dinero Pero la más peligrosa es esta Querer obtenerlo sin esfuerzo Querer obtener el dinero sin involucrarte en el trabajo para conseguirlo Sin permitir que tu deseo de dinero forme tu carácter y tu temple Es muy triste la pobreza Más allá de las necesidades que nos da La pobreza es triste porque sirve para desfigurar la imagen de Dios en ti Así mismo Es muy desagradable y peligroso A veces hasta repugnante y fastidioso Es even Annoying Cuando vemos personas con riquezas y sin capacidad para manejarlas Las riquezas en manos de quien no ha sido formado son una bomba Una bomba que usará ese ser humano para destruir su mundo Y cuando se dé cuenta que está destruyendo el mundo por no saber manejar las riquezas Se enterará que lo primero que ha destruido es su propia vida Pero así mismo Es hermoso ver la prosperidad en una vida ejemplar y ordenada Es hermoso ver la prosperidad en una vida que es organizada y estructurada ¿Cuánto dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Qué pasó? ¿Quieres dinero? ¿Quieren dinero? Diga a quien está a su lado Necesitas carácter El propósito de Dios es convertirnos en administradores fieles Diga conmigo Administradores fieles No solo administrador sino que debes ser fiel El diablo te puede convertir en administrador infiel Pero Dios te quiere convertir en administrador fiel Y si yo te pregunto si yo quiero convertir a alguien en administrador fiel ¿Cuál de los dos principios debo sembrarle primero? ¿Será que le siembro primero la administración y después la fidelidad? ¿Lo que le siembro como administrador le servirá para que se pierda? ¿Lo que le siembro como administrador le servirá para que se pierda? Primero tengo que sembrarle la fidelidad Y después de que sea fiel puedo empezar a darle para que me administre Esa es la razón por la que tus procesos son lentos con Dios Porque no se trata de echarle comida a un animalito Se trata de levantar el carácter de alguien que puede enseñorearse de las situaciones Dios está trabajando en tu fidelidad Aunque tú estás trabajando en tu administración Dios está trabajando en tu fidelidad Aunque tú estás trabajando en tu administración Díganle que está a su lado, no estorbes Dios está trabajando en ti Cuando Dios trabaja en nosotros Es porque nos está preparando para otorgarnos bendición Y no hay nada más peligroso que una bendición En las manos de quien no está preparado para llevarla Díganle que está a su lado, take it easy, my friend Take it easy, my friend Slowly, slowly Slowly, slowly Este texto que hemos dicho dice que Dios hace al pobre y al rico Yo no sé cuál sea tu estado actual o el origen de tu vida Pero yo sé lo que dice la Biblia La Biblia dice que Dios desea prosperarnos en todas las cosas Así como prospera nuestra alma La riqueza sana suelen ser el resultado de varios ingredientes Primero, capacitación progresiva Nosotros queremos dormir como un homeless y ganar como un médico Hay que prepararse Para competir Para que Dios nos bendiga en nuestro trabajo Es necesario prepararnos Lo segundo, se necesita arduo trabajo Hay que trabajar La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma Ahora, te voy a hacer claro en esto Si estás trabajando es para ganar plata No trabajes para ganar bendiciones Tú ganas plata donde trabajas Si quieres que te lo diga de otra forma Negocio que no produce, se cierra Si lo que tú haces no da plata Déjalo, estás perdiendo el tiempo Sos un incauto Yo puedo pasar toda la vida esperando en Dios Sin que Dios me dé nada Porque sé que Dios en un instante Me puede dar lo que yo no construyo en años Pero yo no puedo pasar En un proyecto que no me da dinero Porque si no me da dinero Tengo que cambiar de proyecto Pero se requiere trabajo Cada que tú llegas a tu casa Sudando y cansado de tu trabajo Más allá de lo que te pueda pagar tu empleador Dios te está viendo como un buen candidato Para confiar bendiciones Porque tu trabajo te hace digno También se requiere una buena administración Dios te puede dar los recursos Si los administras mal, los perderás Pero para poder tener riquezas También se requiere fidelidad A toda prueba Pretender la riqueza sin este proceso Demuestra de nuestra parte Una ambición de poseer Y toda ambición es señal de pecado Tú no puedes esquivar los procesos de Dios en tu vida Las personas que quieren las riquezas ya Y de la forma que ellos dicen Tienen un perfil de infieles Son propensos a ser corrompidos por las riquezas Hay un principio dado en la Biblia Y es la fidelidad en lo poco para tenerlo mucho Con esa razón Dios justifica la escasez de sus hijos Mientras tú no aprendas a ser fiel en lo poco Dios no puede Literalmente no puede Confiártelo mucho Si Dios te concede lo mucho Sin tú ser fiel en lo poco Te estaría dando un revólver para un suicidio Cuando te venga prosperidad Siendo tú infiel Ten cuidado No puede venir de Dios Puede venir de otro camino Quien no puede ser fiel en la escasez Jamás será fiel en la abundancia Dicho en términos de iglesia Quien no diezma en la pobreza No tiene el carácter para diezmar en la riqueza Quien aprende a ser infiel en la pobreza Quien aprende a ser infiel en la pobreza Está aprendiendo cómo ser infiel en la abundancia Quien no tiene principios para ser infiel en la abundancia Quien no tiene principios para ser fiel en lo poco No tiene el carácter para administrarlo mucho Dígale a la que está a su lado con cariño Recibe ahora mismo El primer bien Las riquezas El segundo bien está en el versículo tres El avisado ve el mal Y se esconde Más los simples pasan Y reciben el daño El segundo beneficio Que tú puedes adquirir aquí en la tierra Se llama larga vida La larga vida es una promesa de Dios Y como toda promesa requiere la cooperación del hombre Debemos ser avisados Debemos saber percibir el mal Y debemos tener la sensatez para apartarnos de él Si algo es peligroso alguien sabio se aparta Si yo le pido a uno de los muchachos que conduzca mi carro para llevarme al aeropuerto Y el muchacho conduce a alta velocidad y haciendo esquives para demostrarme que es un buen conductor Será la primera y última vez que me lleve Pero si el muchacho es cuidadoso y muy prudente Lo voy a usar siempre Porque caminar sobre riesgos no es de sabios Es de insensatos y necios Los males pueden asediarnos de muchas formas Ojo con esto Diga conmigo Tengo mi oído atento Dios te está hablando Te está previniendo Te está enseñando cómo cuidar para que tengas larga vida Por ejemplo El acostumbrarnos a los lugares equivocados Nos pondría en situaciones de peligro Nos pondría en situaciones de corrupción y de deterioro social Tú tienes que saber cuáles son los lugares a los que tú asistes Porque es más fácil que te ocurra algo en un lugar de peligro que en un lugar de tranquilidad Yo le pregunto ¿Cómo duerme mejor una mamá? Cuando sabe que su hijo está en una vigilia en la iglesia Cuando sabe que se fue a rumbear Nos puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar Pero si está en un buen lugar es más fácil que le pase algo bueno Pero si estás en un lugar donde hay licor Donde hay droga Donde hay pasiones Es posible Más posible que pase algo malo Estamos hablando de larga vida Diga conmigo, larga vida Las malas compañías también contaminan De muchachos decíamos Mami, no me digas que es malo Yo sé manejar a mis amigos Así le decía yo a mi mamá Yo sé cómo escoger a mis amigos Y alguna vez le tiré la frase de filosofía más grande Que ha salido de mi boca Le dije a mi madre Si he de ser feliz ¿Por qué no empezar desde ahora? Me fue muy bien Estuve 10 años en la droga Estuve a punto de que me mataran varias veces ¿Sabe por qué no perdí la vida? Porque Dios tenía un plan para mí Y me preservó y me guardó Porque la mayoría de mis amigos ya no están Hay que tener cuidado con quien andas Porque tus amigos te harán participantes de sus hábitos Y participantes también de sus consecuencias Y también participantes de sus consecuencias Mire, hay un cantante argentino que siempre lo admiré Un hombre, entre otras cosas, muy espiritual Facundo Cabral Facundo Cabral fue a un concierto en Centroamérica Y llegando al hotel Apareció un mafioso Que lo conocía de otras ocasiones Y él le ofreció llevarlo al aeropuerto Porque ya iba de regreso para Argentina Y a él lo vio como una cosa normal Claro, llévame, no hay problema A ese hombre lo iban a matar Y ese día fueron a matarlo ¿Usted sabe quién murió ese día? Facundo Cabral Por estar con la persona equivocada Y nadie puede decir nada malo de la conducta de Facundo Cabral Si la justicia de la vida Si la justicia de los hombres O si simplemente la maldad persigue a alguien que anda contigo A ti te puede caer el sobrante O simplemente el mal Que está persecutiendo a alguien que estás con Le doy el aplauso al Señor También las malas actitudes nos ayudan a perder la vida Una mala actitud me podría cerrar puertas para la vida Una mala actitud me puede hacer perder un trabajo simple Que puede ser la puerta para un gran trabajo Conocí a alguien que decía Esto era en Colombia Decía Yo soy bachiller Yo no voy a trabajar en cualquier cosa Eso hace más de 30 años Nunca he trabajado Es un vago que perdió la familia Mientras que sé de otros Que se pusieron a trabajar en lo que aparezca Lo hicieron con amor y constancia Y eso levantaron su familia y sus hijos Una mala actitud para creer Que nadie puede pasar por encima de ti Te puede robar grandes oportunidades Dios está viendo tu actitud Ante las cosas simples que Él te da Pero también los hombres Están viendo tu actitud en lo pequeño Para pensar en ti Para ponerte en lo grande Muchas veces sufrimos en la vida No porque Dios nos ha dejado abandonados Sino porque hemos perdido las grandes oportunidades Por nuestras malas actitudes Querer sentirnos que nadie puede dominarnos Puede cerrarnos puertas Hay otro aspecto que puede afectar tu vida Es la actitud de acostumbrarnos A movernos bajo riesgos conscientes Cuando tú te mueves sobre el riesgo Tú te haces responsable del mal que te venga Moverte sobre el riesgo La Biblia lo considera como una tentación a Dios Si tú decides hacer cosas riesgosas Tú respondes por el mal que te viene Y esto ocurre con jóvenes Y ocurre con adultos igual Los jóvenes les gusta el riesgo Para demostrar que ellos son intrépidos Escucha, gente más sabia que tú Lo intentó y fracasó Cuidado En la vida hay que tomar riesgos Pero riesgos en la confianza de Dios No riesgos en las posibilidades Que el diablo tenga contigo No le des oportunidad al diablo De que te haga daño Tú tienes que cuidar tu vida Y tu integridad Tú eres muy importante para Dios Y tú eres muy importante Para la gente que te rodea Acostumbrarte a pasar riesgos Es darle la oportunidad a Satanás De que bloquee tu vida La voluntad de Dios para sus hijos Es coronarnos de larga vida Y nuestra responsabilidad Es tratar de preservarla El mayor tiempo posible Y ahora la responsabilidad Es tratar de preservarla El mayor tiempo posible Ahí voy a enseñar algo Que es importante Dígale que está a su lado Agárrelo I'm going to teach you something That's important Tell the person beside you Catch it in the air Efesios 6, 1 al 3 Ephesians 6, 1, 3 Ok Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo ¿Pueden leerlo? Ahí está en inglés Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa Y dice Escucha la promesa Para que te vaya bien Y sea de larga vida Sobre la tierra Cuando un muchacho O una chica Es buen hijo Dios le asegura La largura de días Debemos Deberíamos instruir En estos principios A nuestros hijos Si tú no eres capaz De enseñarle a tu hijo A que te honre Lo estás condenando A que muera rápido Le estás diciendo a Dios Esta pieza La puedes sacar rápido Del juego Pues una pieza Que no sabe honrar Su origen Deshonrará Su proyección En la vida No podemos robarle A nuestros hijos La bendición De largura de días La Biblia dice Que el hijo Consentido Es una vergüenza Para su madre Y es un dolor Para su padre Si tú no los pones En el lugar adecuado Tú eres el culpable Dígale de que mueran Rápido Dígale que estás a su lado Dígale No seas mal padre Dígale otra vez Dígale Dios te quiere ver A ti como un viejito Pero con un viejito Cargado de viejos atrás ¿Por qué irnos tan rápido De esta tierra Hay que preservar la vida? Y tenemos que enseñarle A nuestros hijos No solo a vivir Sino a vivir Larga vida Proverbios 3, 1 y 2 Muy bien Proverbios 3, 1, 2, 3 Perfecto No problem This is spanglish Perfecto Ok Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón Guarde mis mandamientos Ahí está, ¿no? Ok Porque Escúcheme Porque hay que guardar La ley de Dios Y los mandamientos Porque largura de días Y años de vida Y paz Te aumentarán Diga conmigo Aumentarán Es decir Dios dice Este personaje Está hecho para vivir 70, 80 años Eso dice la Biblia El límite que Dios puso Es 70 y 80 Pero si tú logras Que tus hijos Aprendan a respetar A Dios Y a honrarte a ti Dios les va a aumentar Diga conmigo Aumentar Les va a aumentar Larga vida Llena de paz Si no enseñamos Si no enseñamos esto Estaremos condenando A nuestros hijos A corta vida Y a una vida Llena de caos Si la voluntad De Dios Es que haya Larga vida Tenemos derecho A orar Y desafiar Todo aquello Que me la quiera cortar Salmo 91 15 y 16 Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Y escuche esto Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación El segundo bien Que debemos cosechar En la tierra Es una larga vida La larga vida Está sujeta A hábitos Hábitos Que nos puedan ayudar A vivir mejor Hábitos Que tienen que ver Con el sueño Con la alimentación Y hasta con el aseo Eso es para larga vida Si tú comes mal Estás propenso A vivir menos Y que tus familiares No digan Señor ¿Por qué te lo llevaste? Él no se lo llevó Fue usted Que quiso irse Dedito Diga conmigo Ayayay Diga ayayay Vamos con el tercer Bien Y para mí El más importante Que debe adquirir Un ser humano En la tierra Mire el versículo Uno de Proverbios 22 De más estima Es el buen nombre Que las muchas riquezas Y la buena fama Más que la plata Y el oro El tercer bien Sobre la tierra Es el buen nombre Diga conmigo Buen nombre Debemos obtener En nuestro paso Por la tierra Un buen nombre Esto hace referencia A construir un nombre De prestigio Y respeto Para nosotros Y para nuestras generaciones Yo sé que algunos dicen A mí no me importa Lo que piense La gente de mí Pero tal vez A tus hijos Si les importe Lo que piensen de ti No es lo mismo Que los hijos Digan Que los hijos Escuchen decir Este es el hijo De un presidiario A este es el hijo De una persona Honorable El buen nombre Tiene que ver Con la honra Que nos ganamos En la tierra La honra Es el respeto Ganado Por medio De una conducta Digna de imitar Cuando tú escuchas Un nombre Viene a tu mente Una idea preconcebida De ese nombre Cuando se nombra A alguien Estás pensando En la persona En un perfil Determinado O en una historia Conocida Esa imagen Que viene a tu mente Es el resultado De la conducta De esa persona Si yo dijera Nombres como estos Ustedes tendrían Una idea en su mente Adolfo Hitler Poncio Pilato Pilates Caín Osama Bin Laden Osama Bin Laden Maradona Nahum Rosario Cada uno de esos nombres Nos identifica Con un perfil La pregunta es sencilla ¿Qué crees tú Que viene a la mente De los hombres Cuando escuchan tu nombre? ¿Qué crees tú Que viene a la mente De los hombres Cuando escuchan tu nombre? ¿En qué piensan? ¿Cómo te relacionan? ¿Cómo te relacionan? Escúchame esto Hijo Que es muy importante Que lo sepas Dios Nos ha dado El papel Y el lápiz Pero la historia La escribimos nosotros Hay frases Que pueden definir Un nombre Por ejemplo Ese joven Es un modelo Lo de persona Ese niño Es muy educado Y respetuoso El señor Que va por allá Es muy honesto Y responsable Esa señora Es una gran mamá Esa familia Se ve tan feliz Y hasta en la fe pasa Ese cristiano Es una persona Tan recta Ese pastor Es un hombre De Dios Con esas frases Están determinando Que esas personas Son buenas En su nombre Pero también Hemos escuchado Frases contrarias Por ejemplo Ese joven Es un delincuente Ese niño Es un malcriado Incorregible No lo maneja Ni la mamá Esa chica Anda en malos pasos Ese es un viejo verde Esa señora Esa señora Es bien chismosa Esa familia Viven como perros Y gatos Ese evangélico Es peor Que los mundanos Ese pastor Es más metalizado Cada hecho nuestro Cada hecho nuestro Cada actitud Cada gesto Va creando una imagen Y esa imagen Provoca respuesta En los demás Una respuesta Respecto a lo que somos ¿Cuántas veces Hemos escuchado Frases como esta? Si es con él Yo no voy Con ese No quiero nada O también Frases como Dele lo que sea Que yo respondo Escúchame Por esa persona Yo meto Las manos al fuego Cada frase Es la respuesta A una conducta Andar por la vida Dejando una buena impresión Hace más fácil El andar La gente que da Una buena impresión Tendrá siempre Una mano amiga A su lado Quien actúa mal Generalmente Termina solo Aunque esté rodeado De mucha gente Mirará y verá Mucha gente A su alrededor Pero notará Que cuando los necesite Todos se escabullirán Cuando dejes Esta tierra Tus hijos Van a escuchar Lo que se dice De ti Por ejemplo Por ejemplo Que lindo Que lindo Escuchar Que alguien Diga Lo que yo soy Se lo debo A su papá Va a llenarnos De gozo O escuchar O escuchar frases Como por ejemplo La mamá De ese muchacho Ha sido tremenda Todo el barrio No sabe No sabe quién es O también puede escucharse Frases como Esa señora Esa señora Es un verdadero ejemplo También pasa con los muchachos Esa chica Es un verdadero ejemplo Hasta en el muro de Facebook Porque a veces El muro de Facebook Habla de lo que hay En el corazón En mi muro No voy a dejar Que aparezca Nada que se parezca A mí Tus fotos Dicen Cómo eres Qué amas Y qué andas buscando Yo estoy por completar Cinco mil seguidores Y a veces Me llegan unas muchachas Unas fotos Que dicen Pastor Quiero ser tu amigo Y cuando veo Su foto Le veo los senos Digo No gracias Chao No estoy interesado Tal vez La muchacha Tenga intenciones sanas Pero su aspecto Me dice No está para ser tu amiga Tal vez Esta chica Tiene la intención Pero Su mirada Me dice Ojo con esto Chicas Muchachitas Que ponen Yo no sé por qué En la foto de Facebook La nalga Así ¿Qué está ofreciendo Mi hija? ¿Qué quiere que la gente Le conozca? Bocas ¿Qué es eso? ¿Qué está queriendo Decir usted? ¿Usted entiende Lo que los hombres Del mundo Comprenden Si yo que soy Un hombre de Dios Percibo cosas malas ¿Qué harán Los pervertidos? Si yo soy Un hombre de Dios Y percibo Las cosas malas ¿Qué harán Los hombres del mundo Hacen Muchachos Una foto Con una camiseta A picture Con una Tiedad ¿Qué es eso? ¿Qué quieres dar A entender? ¿Qué es la Mésage Que tú eres El Schwarzenegger Latino That you are The Arnold Schwarzenegger Latin The Latin The Latin Perfect No problem Debemos tener Cuidado We must be careful Pastores que salen En la foto Con un montón De anillos Y cadenas Pastores That come on Pictures With a bunch Of rings And chains I'm not stupid I know What he wants He's wanting me to say You want to tell me You're prosperous But I know What you want To tell me That you're an ambitious Person that is Hitting The poor people Tell the person Besides you Be careful Because I see Faces a little Different Or strange Tell the person Besides you This man loves us He loves us Don't worry ¿Qué tal frases Como esta? What about phrases Like this Ojalá ese niño No salga Como el papá I hope that boy Is not gonna be Like his father La mamá De ese muchacho Ha sido tremenda The mother Of that boy I don't wanna say Anything about that Y todos los del barrio Dicen Estoy de acuerdo I know The ones behind They say I agree Un hombre Se construye Con santidad A man Is built In holiness Con principios In principles Con rectitud In 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 being straight Con honestidad Y con fe Hay que tener cuidado Niñas de las cuales Dicen Esa muchacha Rumbea Delicioso O sea que ya La rumbearon varios Esa no es la generación Que estamos levantando Tú como padre Puedes engañarte Pero a Dios No lo puedes engañar Ni a la vida Tú tienes que cuidar Tus generaciones Porque detrás de ella Está tu nombre Tus hijos Hablan de ti Yo no voy a permitir Que un hijo mío Dañe lo que yo he construido Con tanta dedicación Para mi Señor Escuche esto Va a sonar duro Pero yo prefiero Quitarle mi nombre Que dañar Lo que Dios está haciendo Si tú quieres Hacer lo que quieras Con tu vida Lo haces Pero no al lado mío Porque no se trata De mi nombre Se trata del nombre De Dios Empeñado en mi propia vida Pastores que tienen A la gente Ahorcada con Con normas Pastores Que have the people By the neck Because of all the laws Y sus hijos Son corruptos Y les toleran En la iglesia Y sus hijos Son corruptos Y son fáciles Con ellos En la iglesia Yo he conocido Hijos de pastores Que tocan el piano El domingo Y consumen marihuana O hijos de pastores Que dicen A mí no me gusta El evangelio Haz lo que hizo Papá Nahum Quítale la ropa Y échalo a la calle Sin nada Para que aprenda Que el evangelio Le dio esa comida Y esa ropa No te va Al menos yo lo voy a hacer así En mi casa Se come del evangelio Yo pago mi renta Con el evangelio Mi carro Lo pago con el evangelio Mi gasolina La compro con el evangelio Al que no le guste El evangelio mío No come en mi casa No come en mi casa Ni vive en mi casa Alguien dígame Porque es el nombre de Dios Porque yo le entregué mi vida a Jesús Porque Jesús ha confiado su gloria en mí Si yo la hago bien Jesús saldrá glorificado Y si yo la hago mal La gente no va a creer en Jesús Es demasiado serio Vamos al versículo 4 Riquezas Honra Y vida Son la remuneración De la humildad y el temor de Jehová Tres riquezas terrenales Que se pagan con dos tipos de tarjetas de crédito ¿Usted alguna vez ha ido a un almacén A pagar con una tarjeta Y le dicen Esa no sirve aquí ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Yo he ido a Costco Y saco la tarjeta No, aquí esa visa no reciben en Costco Toca rebuscar Le paso la de Home Depot Me dicen Despistado No, esa no Tampoco sirve acá Hasta que me dicen Vea Pase la Mastercard Que se paga Y paso la Mastercard Y pago ¿Cuántos quieren riquezas? Escúcheme Nadie Parece que nadie quiere aquí eso ¿Cuántos quieren riquezas? ¿Cuántos quieren honra? ¿Cuántos quieren larga vida? Dos tarjetas sirven para pagar esto La primer tarjeta Se llama Humildad 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 La tarjeta de la humildad La tarjeta de la humildad La tarjeta de la humildad No me vaya a decir Que un muchacho Que decía Ya tengo mi propia tarjeta La saqué en compañía Con mi novia Se llama Fornicard Después se las explico Fornicard Ok Después se las explico Después En otro culto Hablo sobre la importancia De conocer la tarjeta Si tú quieres Estos tres bienes Necesitas humildad Las personas Que no tienen humildad Son las personas Que más mal Manejan su nombre Son las personas Que más son Deshonradas Por su familia Porque tú A todo el mundo Le puedes contar Un cuento tuyo Pero no a tu familia Porque tú puedes contar Una historia De quién eres A todos Pero acepta Tu familia Y las personas Que carecen de humildad Generalmente Tienen poca vida La persona que no tiene humildad Generalmente Muestra un esfuerzo Por dar a conocer Una imagen falsa De él La persona que no es humilde Quiere mostrarse segura Que tiene el control De todas las circunstancias Autosuficiencia Dueños de la única verdad Quien se presente así No es humilde Así después diga Gloria a Dios hermano Diga sí Conmigo No, no, no Todos estos Son mecanismos Humanos Para imponer Un nombre Que no me he ganado Con mi conducta No se trata De ganarme un nombre Con mis palabras O mis actitudes Humanas Se trata De que mi conducta Normal Sea respetada Por los hombres En cualquier área De la vida Si tú tienes Que hacer un esfuerzo Para que te respeten No lo hiciste bien Sigo, sigo Cuando un esposo Le dice a la esposa Es que yo soy el que mando Algo anda mal Porque si esa mujer Supiera Tú tuvieras un nombre Esa mujer Entendería Que tú eres el que manda Cuando le dices a tus hijos Que yo soy el que lleva La comida en esta casa Eso significa Que tus hijos No te respetan Y tienes que acudir A lo que tú les das Para que te respeten No lo quiero decir Pero lo tengo que decir A quien lo respetan Por lo que tiene Es porque no lo respetan Por lo que es To those That have to gain The respect For what they have Is because He's not respected For who he is Eso me pegó Hasta el corazón A mí That hurt even me Dígale Tell the person beside you That's God too When he's harsh That it's also love Quien carece de humildad Siempre será reacio A honrar a otros Those that lack of humility Will always be Wouldn't They don't like To To honor others Hasta en la iglesia Ocurre esto Even in church This happens Hay gente que dice Yo no honro a los hombres Es porque yo honro a Dios There are people that say I don't honor men Because I honor God Mentiroso That's a lie Mentiroso Don't be a liar Lo que pasa es que Tú no honras a los hombres Y te escudas En la honra Que tampoco le das a Dios You don't honor men And therefore You hide behind The honor That you say You give God But you don't Si tú honraras a Dios Honrarías lo que Dios Pone al frente tuyo If you honor God You will also honor Those people That he puts in front of you No será más bien Otra razón No será más bien Que te dé envidia De la gracia Que tú no tienes Y el otro si tiene Couldn't it be That you're envious Of the grace That God gave that person And you don't have Ahí puede ir un aplauso Ahí puede ir un aplauso Wow El orgullo Pride Que me cuesta entender Que otro tiene gracia Que yo no tengo Because it's It's hard to understand That others may have A grace That I don't have Yo tengo una gracia Para predicar Dios me la dio I have a grace To preach God gave me it ¿Por qué tengo Que enojarme Con Jorge O tengo que enojarme Con Elaine O tengo que enojarme Con las chicas Que cantan ¿Por qué me tengo Que enojar Si ellos tienen Más gracia Que yo Cuando ellos cantan Baja la gloria Cuando yo canto Se van los demonios No por la unción Sino porque no quieren Escuchar lo desentonado Que soy Yo no puedo llenarme De orgullo Y tratar de denigrar Contra el talento Cuando yo logro Entender Que ellos tienen Un talento Mejor que el mío Y que yo soy Un complemento Del cuerpo Siento que Dios Me dice No cantes Que te tiras todo Pero si me dice Pero predica Que yo te respaldo No podemos llenarnos De orgullo Y criticar Los talentos De otro Las personas Cargadas De orgullo Parecen llevar Un peso Que les daña Eternamente La ciencia Ha comprobado Las enfermedades Psicosomáticas La gente Llena de orgullo Y de malos Sentimientos Enferman Hasta en su cuerpo Se les nota En su mirada En sus gestos Y esto Va a afectar La calidad de vida Diga conmigo First card Es la primera tarjeta Diga Humildad 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 Thank you very much You're welcome pastor Perfecto The second one The second one Is El temor a Dios Is Fear to God Si tú quieres Tener estos tres beneficios Aprende a temer a Dios Y lo tendrás para ti Quien no respeta a Dios Su paso por la tierra Será una experiencia Traumática Que no solo Le presagia Un dolor En su paso por la tierra Si no dice la Biblia Una horrenda Expectación De juicio Quien no honra a Dios No sabrá Honrar Adecuadamente A los hombres Quien no desarrolla Temor a Dios La riqueza Serán su destrucción Espiritual Moral Y la de sus generaciones Y esta frase Ya voy a acabar Es la más cruel De todas Pero tengo que decirla Quien no teme a Dios Quien no teme a Dios La única razón Para seguir viviendo Es para ver Si algún día Se arrepiente Este pasaje De Proverbios 22 Lo terminamos Con un versículo Que casi todos Conocemos Versículo 6 Instruye al niño En su camino Instruye al niño En su camino De que debería ir Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Este versículo Está encriptado Metido Dentro de esta Enseñanza Porque la verdadera Labor De un padre Para sus hijos Es instruir Al niño En su camino Diga conmigo Su camino No es instruirlo En mi camino No es que mis hijos Usen mis riquezas Para que ellos Vivan tranquilos No es que ellos Usen mi honra Para que puedan Deshonrar al mundo Y taparse con mi nombre No es para que ellos Usen mi vida Mis canas Y todo lo que La vida me dio Para que ellos Puedan vivir Como unos Verdaderos Pachadis En unos Lo que tú Necesitas Es tomar A tus hijos Y ayudarles A construir Su propio camino Enseñales Humildad Y temor A Dios Y permite Que Dios Les ayude A construir Sus propias Riquezas Su propia Honra Y su propia Larga vida Solo así Serán bendecidos Si tú tomas Tu riqueza Tu honra Y tu larga vida Y le entregas A tus hijos Sin instruirles En su propio camino Levantarás Unos parásitos Y delincuentes Para la sociedad Pero si los instruyes Y les ayudas A construir Estas tres riquezas Tendrás Unas generaciones Llenas de bendición Nuestros hijos Deben desarrollar Su propio camino De honra Su propio camino De riqueza Y hacer los méritos Para que tengan Larga vida Cuanto desean Decirle hoy Señor Yo quiero estos Tres beneficios Cinco nomás Levanta tu manito Raise your hand De volú Si tú Gracias.